Me invitó a uno de sus shows Y ahora si la pregunta que le estoy haciendo a todos Tienen que responderme el día de hoy ¿Cuánto cobras por show? ¿Qué tal mijos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo segmento Ya saben que estamos revolucionando con los segmentos El barrilete Y pues nada más y nada menos El día de hoy me encuentro con Tiboros ¿Qué más bien? ¿Cómo están? Tiboros, gracias por la invitación Me invitó a uno de sus shows el día de hoy Y pues yo quiero saber ¿Qué hace Tiboros en sus shows? La verdad porque dicen que es la revolución Está revolucionando a la juventud el día de hoy Tiboros Bueno, yo en mis shows Como ven, vengo con esta normalmente vestimenta Vengo siempre con mi camiseta ¿Ya tiene el outfit? ¿Tiene el outfit ya para su show? Sí, hasta para el animador Vean nomás El regalo para las quinceañeras Soy yo ¿Qué nomás sueles hacer? O sea, antes de comenzar el show Camerinos Pides algo en específico Así como que Unas picaditas Una agüita de coco Bueno, yo Cuando llego a los camerinos No pido nada en especial A veces cuando tengo sed Estoy seco La garganta Garganta con arena Ya me tomo Una agüita Un vasito de agua Una botellita de agua Y de ahí antes de venir Siempre tengo mi chofer Ahí es el viejo Ok Siempre vamos con el viejo Antes de venir Nos pegamos unas huequitas Y todo eso Claro, me imagino Que debes haber harto de huecas Dele Debemos hacer algún día Convencerle al viejo Que nos muestre esas huecas Pero claro Es más, ahorita justo Justo estaba Venimos comiendo unos Unos bizcochitos en Cayambe Obviamente Ya, listo Entonces de aquí Procedemos a ir al camerino De ahí ya sale tu show ¿Cuánto dura más o menos tu show? Mi show normalmente dura Aproximadamente entre Cinco minutos Una hora De todo un poco ¿Qué no más tienes? De todo Yo puedo mezclar Depende del tipo de gente Digamos en estas fiestas Digamos de pueblo Toco de todo Toco de reggaeton moderno Reggaeton antiguo Electrónica EDM Toco chicha ¿Qué más toco? Lo que pidan Lo que pidan O sea, no lo que pidan Pero según el tipo de gente que haya Ok, listo Entonces vamos a un show de tíboros ¿Qué no más trae tíboros del día de hoy? Bueno Mi show consiste en Al menos mi presencia El controlador obviamente Para tocar Ok Y además traigo algunos juguetitos Para el show Traigo ¿Cómo? No mal pienses Traigo Digamos la pistola de CO2 Pirotecnia fría Y ese tipo de cosas Disculpa la ignorancia ¿Cómo funciona la pistola de CO2? Bueno, la pistola de CO2 Es un cañoncito Una pistolita Ahí tiene unas lucecitas chéveres Como que desenfocan con el humo Va conectado a un cilindrito De CO2 obviamente Y lo pulsa Es como un extintor básicamente Es un extintor en forma de pistola Vea nomás Con todo ese show que viene el día de hoy tíboros Entonces te vamos a acompañar el día de hoy Voy a estar yo ahí en primera fila presenciando Y viendo como las guambritas están por ahí gritando Tíboros Entonces vamos Listo para salir al show tíboros Yo estoy nervioso No estoy nervioso Oye tíboros Cuéntame algo ¿En qué lugares nomás tocas o haces tu show? Bueno yo normalmente toco en fiestas Toco bastante en 15 años Te cuento Ok Incluso, incluso Si la quinceñera está guapa Yo mismo la hago descuento ¿Qué nomás tienes arriba cuando ya te subes la tarima? ¿Ya tienes todos los juguetes listos? Sí, tengo todos los juguetes listos La controladora Yo uso una DDJ-800 Ok Esta es suficiente para mí Me sirve bastante Ok ¿Quién te ayuda arriba en el show? Arriba está mi compañero Que se llama DJ Club de Valle Tu viejo Siempre apoyándote Siempre acompañándote Sí, viejo también Por acá está Llamémosle un ratito Vengase un ratito Ahí viene Oiga ¿Cómo estás señor Enrique? Oiga Bien Usted me dice que siempre va a los 15 años ¿Le deja nomás ir o siempre está usted con él? Yo voy pero de chofer Ya Y allá lo que él haga Si es el regalo de la quinceañera Porque aquí me dice ahorita Dice que si la quinceañera es guapa Él mismo le hace el descuento Me parece bien Así tiene que ser Como todo un Morales Morales Oiga Yo la verdad estoy nervioso ¿Usted cómo se pone antes de entrar a un show con Tibor? ¿Nervioso también? No, no Yo siempre estoy muy tranquilo Porque sé que él hace un buen trabajo Y más bien yo disfruto de estar ahí arriba en la tarima Grabándole Y viendo a la gente Ok O sea Son geniales los sus La mayoría de veces usted también le acompaña Sí, casi siempre le acompaña Literalmente será como un dos por uno Encontrarse a Tiboros Y encontrarse al señor Enrique también Con el chofer Ok Eh, Tiboros, ya estamos a punto de salir al show Cuéntame ¿Cuánto cobra un show Tiboros? Bueno, yo mejor de Yo de eso no sabría hablar Mejor vamos al show Vamos al show Vamos al show Dice que la ruta está El corazón 23 Gracias también Imagínense la euforia que está viviendo la gente por allá ¡Está feliz! Un aplauso a esta vez Todo el profesor Díaz 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 Cansado Tiboros En mis clases de DJ Y eso en general Ok Oye, un mensaje para todas las personas Que en este momento quieren hacerlo Pero no se arriesgan Se arriesgan Que es una cosa muy chévere Y que si les gusta En serio, dedíquense y háganlo al 100% Entonces Bien Tiboros Excelente Te felicito Excelente show la plena Entonces vamos a seguir disfrutando Porque ahora mismo se presenta tu ñaño De ley Así que disfruten ¡Gracias!